Cielo, este mundo va a estallar. Cielo, dime quién nos va a salvar. Si no te vuelvo a buscar, es para no verte más. Cielo, no aprendí a perdonar. Dicen que el tiempo pasa y las heridas se vuelven a cerrar. Pero este mundo solo existe, un cielo para volar. Eres el cielo, el que busco al despertar.